Esto pasó en Radio Noticias. Y todo lo que es PCR, o sea, amplificación isotérmica, se hace en el modular de todo el Partido de la Costa. Ingresamos también al Partido de General Lavalle en lo que va de este mes. Nosotros tenemos, en el día de ayer, por ejemplo, se testearon 164 pacientes en todo el Partido de la Costa, con una positividad del 71%. Eso habla de un 43%, de 71 pacientes. Eso habla de un 43%. Esto ha ido incrementándose, Carlos, en el transcurso de lo que va de este mes, creo que acompañando un poco a lo que va pasando en todos lados, lo que va pasando en la provincia de Buenos Aires. Por eso el gobernador, tanto el gobernador y el presidente han dado la instrucción de cortar y de bajar de fase. Digo, esto se ha ido reproduciendo en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires y nosotros no estamos ajenos a todo esto, ¿no? Bueno, obviamente que la gente ya se está acostumbrando a que los síntomas no son siempre los mismos, no son la falta de olfato, no son la pérdida del gusto, no son el cuadro febril, sino que hay un montón de otros síntomas que fueron acompañando y nos hemos ido adaptando a todo esto y obviamente las consultas son cada vez mayores con respecto a ver qué es lo que tengo que hacer. No, pero yo para esta altura siempre me en gripo. Bueno, está bien, pero digo, lo importante hoy por hoy es que esa gripe puede llegar a ser un cuadro gripal común porque el resto de las patologías infecciosas siguen existiendo, pero siempre, hoy por hoy, la metodología de trabajo, al menos por parte nuestra, es siempre descartar COVID. Más que nada por la alta contagiosidad que tiene, por los síntomas tardíos que tiene, obviamente si nosotros dejamos pasar por alto un cuadro gripal hoy por hoy y a los cinco días empiezan a presentar síntomas recién, bueno, obviamente estamos hablando de que durante esos cinco días o cuatro días, por lo menos, o tres días, empezaron a presentar, dieron contagiosidad. Ahora, al estar contagiando, obviamente, todos sabemos que por una cuestión laboral, por ejemplo, estamos mezclando las burbujas. Y bien, uno trata de cuidarse y de cuidar y creo que la población está tomando cada vez más conciencia de que esto es muy grave, esto es muy severo, que esto no es una broma, todo lo contrario, que no hay exageración por parte ni de las autoridades, ni de la parte sanitaria. Creo que hoy por hoy, desgraciadamente, tenemos cada vez mayor cantidad de gente conocida que lo ha padecido y muchos de ellos no tuvieron un buen fin.